Miguel Trauco, Aldo Corzo, Cristian Ramos y otros dos jugadores importantes en el ciclo de Ricardo Gareca serían los grandes ausentes en la primera convocatoria de Juan Reynoso para el amistoso ante México en Los Ángeles. El cabezón considera que en algunos casos ya terminaron su ciclo en la bicolor y en otros el momento no es el indicado por bajo rendimiento. Por ahora los quiere más lejos que Renzo Schuller a su ex amigo Jean-Pierro Díaz. Con centrales en buen momento como Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Luis Abram tal como el propio estratega lo aclaró en su entrevista con Movistar Deportes Ramos es más innecesario que espejo retrovisor de avión. Tiene 33 años y en 17 partidos en la Liga 1 y otros 5 en la Copa Libertadores con Alianza Lima no demostró estar a la altura de la selección. Una situación similar es la de Corso, pues también con 33 debe dar un paso al costado para darle opciones a Alejandro Ramos y Gilmar Lora, pese a que los 20 encuentros con la U le permiten tener regularidad. Otro que tiene los días contados es Trauco. El zurdo está a punto de firmar con un club del Medio Oriente, según afirmó el periodista Gustavo Peralta, pero en su posición el ajedrecista prefiere a Marcos López. La idea es que nos ayude por fuera, como lateral o volante con Luis Advíncula, ambos yendo y viniendo. Reveló. Considerando que el ex entrenador de Cruz Azul también remarcó que le interesa utilizar el 3-5-2 como sistema, ahí pierden piso Sergio Peña y Yoshimaru Yotun. Aunque ambos fueron titulares con el Tigre, por características estarían más perdidos que Pedro Castillo en cumbre de presidentes. ¿Quién eres tú? A ti no te conoce nadie. Reynoso jugará con doble 5, donde Renato Tapia y Pedro Aquino se dividirán el medio terreno, dejando solo un lugar en el medio campo que será para el enganche. El dueño será Cristian Cueva. Sin interiores, Yoshi con 32 calendarios y 11 juegos sin brillar con Sporting Cristal desde que regresó al Rímac, queda en el aire, al igual que el volante del Malmo de 26 que ya tiene 13 cotejos y un gol en la Liga Sueca. En el tablero del ajedrecista son tan determinantes como los peones. El cabezón quiere marcar distancias con el Tigre. Sus primeras decisiones apuntan que en el duelo del próximo 24 de septiembre en el Rose Bowl no habrá rastros del 11 del proceso anterior. Será una blanquirroja realmente renovada. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo en que esos 5 jugadores no sean considerados en la primera convocatoria de Juan Reynoso en la selección? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.